y pues ya estamos ya hemos vuelto me acompaña de nuevo merc aquí estamos de nuevo para seguir con la segunda partida a ver con qué nos sorprende cada uno de los dos equipos que por ahora parece que el infante y pues parte con esa ventaja de ganar la primera pero todavía podemos encontrarnos con una sorpresa bueno antes de dar comienzo a esta fase de pixivans recordar que lo que habéis estado viendo en pantalla es cierto gente hay sorteo cada 50 viewers qué significa cada 50 viewers cómputos sumatorios de 50 igual skin que significa que cada 50 una skin que significa coño que si hay 50 pues 50 más 50 100 100 una skin 150 otra skin 200 otra aquí que que si pesado o sea ya pues eso yo creo que creo que voy a avisar aquí a mi hermano que encienda pc portátil móvil se conecta aquí al canal de trexta que hay que hay que darle y bueno sólo tenéis que escribir en el sorteo exclamación sort en el sorteo escribir en el chat exclamación sorteo o saldrá el link al que tenéis que ir a darle rt seguir a la cuenta de trexta y ya está y estar aquí con nosotros aguantándonos un rato a los pesados a los pesados estos que están hablando y nada en cualquier momento pum skin skin salvaje aparece pum llegamos a 150 pum skin de nuevo 200 pum skin y así sucesivamente hasta que nos aburramos o se nos gasta el dinero no sé qué pueda pasar antes creo que antes se nos acaba el dinero y tenemos bastante así que gente darle amor al canal compartidlo llamar a vuestros amigos decirle que mira vamos a reírnos un rato de estos payasos y ya está y vamos a disfrutar de web lol que tenemos nivel como hemos demostrado en esta primera partida entre drink factory y pkt y damos damos pie ya a pixivans y vamos a ver esos pixivans que por lo de pronto un poquito más de lo mismo cambiábamos esta de blanco creo que antes no estaba baneada si me recuerdo mal pero james quieren cindran idalí jarvan pues muy semejante los baneos fíjate como ahora pk te ha ganado ese james que tantos dolores de cabeza les dio manos de andan y ojito no me digas que va a tener un heimer hay mucho que recordamos que antes antes no había leblanc había darius es verdad ahora que me acuerdo no baneaban a leblanc baneaban a darius así que vamos a ver y ya hoy interesante ya hoy casi opea me sorprende el pic de skarner ahora hace tiempo que se va viendo así sueltas veces una cada x partidas la verdad pero ojito porque si drink factory juego antes una composición con con mejoras de velocidad como vuelve a jugar algo semejante con skarner se vuelve bastante interesante el personaje y bueno y ya hoy y ya hoy que si no me equivoco hemos visto una y ya hoy no es esto que opinas pero me parece un personaje divertido de ver es esto dices es súper tonto mecánicamente vale o sea no no tiene nada lo puede jugar un tío con dos dedos vale pero el tema es que llega la team fight típica le engajean los 5 encima tira ulti y te piensas ver los tentáculos volar no sé yo me lo paso bien viendo ahí como pega de palos y se ve el carga todos carris ella sola merc por casualidad no será gallego si entiendo tu adoración para el pulpo bueno bueno tenemos de nuevo de antonio y andri lares compuesta por kaylin y antes era civil karma por parte de infantory de niagan la killing de dream y ojo 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 se viene la sovaca sobre acá me sorprendería mucho la cabra loca desde los cambios que le hicieron tiene un early bastante pobre recordemos que el el feo al cooldown de la w en early es bastante considerable esto me parece mucho más adecuado la verdad si vemos si vemos nadie por parte de cole aunque no la piquen ahora la coja después él me parece más que interesante nami y lucian pueden jugar un early extremadamente agresivo y la verdad es que funciona muy bien lo hoy en día hoy en día nami puedes denegar muy bien a un personaje como es escarner la verdad o sea que es un pic más que interesante veremos con que o que no sacan el equipo de pkt pero por lo de pronto victor medio podría ser hace tiempo que no veo un victor en la verdad pues si pues lo vas a ver tanto que ansias verlo aquí lo tienes y y dan dan que dice me cojo un personaje como jace de esto build de protección de armadura que me puedo coger ahora que me lo han delegado pues me cojo un gunplank que la build de la misma básicamente vamos a cambiar y vamos a hacer lugar de cuchilla trinidad pero más o menos el patrón es el mismo un personaje que escala extremadamente bien que tiene muchísima presencia en las teamfights con el daño en área que tienen los barriles y que sigue igual de correcto fíjate que hay a gunplank prácticamente no lo tocaron es verdad que le tocaron un poquito el tema de cuánto se cura con la w regeneración de mana y demás tiene un early más pobre un early menos 6 pero tiene unos escalados brutales eso lo mantiene eso nos lo ha tocado para nada tiene un late de lo mejorcito del juego y bueno parece que va a ser llana la decisión para la botlane para cole tenemos con el objetivo que ya con esa nami yo no lo dudo me voy a ganar a mi 100% si es un amigo cira otra vez y cira antes no sé es que les funcionara extremadamente bien y la verdad es que me gusta mucho más nadie más que nada por el hecho de que le vas a dar un poquito de susten a a dream con lucia que va a tener delante que el link karma también una línea de muchísimo poke pues vas a tener ese ese susten con la cura de nami por lo menos yo creo que encaja muchísimo mejor el pick y ya te digo el dúo nami lucia en función está totalmente bien veremos veremos de qué son capaces estos dos integrantes que bueno ahora teniendo antonio en sus manos a caitlin combinada con jandrilares con esta karma creo que va a ser muy muy sencillo igual que si tuvieses a una nami el colocar la trampa no es decir tú lo deja inmovilizado le pones la trampa debajo un crítico te tiras la red y la verdad crítico en línea el combo de daño de máximo daño de keith link como tengas la pasiva cargada te suelta tres a la cabeza con esa pasiva muy fácil en cuanto cuando carma te clava lo w como tú bien apuntas aparte hombre lucia es la que tiene un dash pero recordemos que no es un das dos más grandes del juego ni mucho menos y muchas veces no te da para salir del rango de la w de karma así que veremos cómo lo juegan aquí va a tener un papel importante como ya sea tanto de negando a karma como a aquel bien o crear las dos que cojas y puedes negar los cinco que esos trarios con una pompa va a ser muy interesante para ayudar a su compañero sí la verdad que sí y bueno que que cábalas podemos hacer de este enfrentamiento pues cábalas que quiere decir yo creo que no andan con gamplan puede tener mucho que decir otra vez y ya hoy no debería darle demasiados problemas en un principio por lo menos la verdad puede dejarme a tranquilamente los primeros minutos y una vez tenga esa trinidad de empezar a hacer sus destrozos las juglas un poquito más lo mismo de antes de la cara le caen está por parte de shonin y no de insecto veremos que hace insecto con el karim pero son son juntas que destacan mucho a partir del nivel 6 veremos cada uno que decisiones toma y los medios porque tomas lo mismo de antes no es hasta qué punto va a poder matarse uno al otro pero yo creo que si alguien va a matar a alguien debería ser faisan con casiopea yo creo que tiene más potencial en línea veremos si leer cómo se desenvuelve pero también lo decía antes y me equivocaba o sea que a ver qué hacen las manos de cada jugador que van a tener mucho que decir en esta línea y luego le hemos comentado antes yo creo que lucian nami están un pelín por delante pero sobre todo por el susten en el momento en el que tanto que él como carma se pongan por delante lo pueden pasar mal igualmente igual que pasaba en la partida anterior pues bueno dicho esto nos queda esperar ver qué pasa en la partida y en cuanto esté la partida lista y servida para retransmitir nos vemos de nuevo gente así que en nada volvemos y 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 ¡Gracias! 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 Vale, pues ya estamos aquí de nuevo, un pequeño problemilla técnico que he tenido con el espectador, me ha petado ahí a yo, ¡pam! Y bueno, partida que ya empieza, pues, un poquito empezada y vemos insectos que se metían en la jungla aquí de Shonin. Sí, insectos muy agresivos, pero fíjate como incluso... Sí, le creo muy atento a acompañarle, la verdad, para zonear a Faizan. Pero sí, la verdad es que, insectos muy agresivos, incluso antes con Ekarin no tenía problema ninguno en enfrentarse al Zack de Shonin en cualquier momento de la partida. Fíjate, le roban la cara a ese pajarillo que le da la visión extra. Y ojito que no le quiera molestar en el rojo. La verdad es que, muy agresivos de Infactory, antes lo hacía Dandan con Jace a nivel 1 con Zack, ahora Insecto a nivel 3 invadiendo a un Ekarin. Y mira, mientras Dandan King, que por ahora, pues parece un poquito más cómodo que la partida anterior, por lo menos. Debe estar muy contento el jugador que antes lo había pasado verdaderamente mal. Ahora está jugando un poquito más su partida. Y ojito, mira ahí. Sigue, sigue Insecto buscando al caballito por su propia jungla. Y bueno, el de los pulpos que le dice, este no es mi mal, pero sí es su jungla. Y ahí guarda todo. Y bueno, Dream que está recibiendo un castigo de Antonio. Ya vemos el zoneo por su parte con esas trampas. Buena la jugada de Cole, pero vas a recibir... Es que Nami tiene ese tan poca cantidad de vida que mira, aquí Insecto que se puede meter en un problema. Se viene en uno contra uno, se va a acabar muriendo Shonin que también cae. Tenemos dos kills en un momentito bueno. El campo gravitatorio por parte de Siler. Faisan que se consigue escapar sin mayores problemas activándose. El fantasmal. Y en la top lane, pues nada, el hombre de los pulpos que siga lo suyo. Dandan que sigue recibiendo. Dandan tiene que empezar a esquivar esa E de Yaoi. Porque si no, la verdad es que la línea se vuelve bastante molesta contra este personaje. Pero aún así, le está sacando farmeo. Con lo cual, estará pensando, pues que hago lo que quieras. Que mientras yo siga farmeando, voy a realizar mi trabajo. Y de todas formas, la jugada de Insecto en la jungla enemiga, como que no les ha salido muy rentable. La primera sangre ha sido para Faisan. Doble buff para él. Y Siler, pues pillaba una kill también, pero solo se llevaba un buff azul. Con lo cual, aparte de ser la primera sangre que lleva solo un buff en lugar de dos. Ha estado un poco a favor quizás esa jugada para PKT. Bueno. Ah, para PKT, ok. ¿A favor o en contra de PKT? A favor, a favor. A ver, date cuenta. Dream Factory ha robado el red enemigo. Ah, bueno, claro. Entonces, tu red todavía está disponible. Sí, eso es verdad. Hay Insecto que ya lo conseguí, así que... Pero de todas formas sigue siendo la First Blood para Faisan. Sí, sí. Y es un poquito más de oro, quieras que no es verdad. Es verdad que lo del buffo no me da cuenta, es verdad que se lo habían robado anteriormente. Pero fíjate Insecto, que está empeñado en metros en la jungla enemiga. Y ahora está rodando Faisan, ojito que no le va este. Pero ese está como muy agresivo para ser un Scanner, ¿no? No sé tú, pero yo estoy acostumbrado a ver los Scanners tan agresivos, tan invasores en la jungla. No, la verdad que... Como que suelen estar más tranquilos, como me farmé en nivel 6, a partir de ahí ya hablamos. Uy, ojito, ojito. Y cuidado, si se vienen a por Faisan. Faisan que todavía no tiene ese nivel 6. Y Jandrigar, que está reduciendo bastante años. Finalmente tiene que flashear el medio de PKT. No aguantaba con tanta presión. Y buena la rotación por parte de Jandrigar. Sí, pero por lo menos está forzando ese flash a... A Kaseopea, que no lo va a tener en los próximos 5 minutos. Y ojito que Insecto no coja este nivel 6 y se plantea un gankeo a Faisan. Que es un objetivo, no fácil, pero asequible. Tampoco es fácil, sobre todo cuando coja el nivel 6 Faisan. Como vea venir de cara Insecto lo puede parar. Fíjate, Shani se va a encontrar con ese pink en el sector. No debe tener problemas. Y mira aquí Dream, que se vuelve ofensivo. No sabía que Jandrigar había llegado a esa zona inferior. La andanada de cañones por parte de Gunplan. Pero perfecta la pompa de jabón. Toma, lávate la cara. Dream que se tira para adelante Antonio. Que esquiva muy bien. Último golpe por parte de esta Kaylin. Y Cole que se va con la cola metida en el pecho. Sí, fíjate que la pompa de Nani prácticamente decisiva. Es lo que te decía. Va a ser muy importante para denegar los tradeos. Y yo creo que se va a ser por ulti de Gunplan. Uy, uy, uy. Shani se presenta por la zona de medio. La miasma que también es buena. Insecto que se está viniendo a la cobertura. La ulti por parte de Víctor. Para quitarse de encima al Pony Insecto. Que venía para la cobertura perfectamente. Leyendo muy bien las jugadas del jungla enemigo. El jungla de Dream Factory. Sí. La verdad es que más interesante la partida que antes. Por lo menos estamos viendo una partida más igualada en todas las líneas. Muy semejantes en farm y muy semejantes en tradeos. En los tradeos de daño sobre todo. Que antes siempre se desbalanceaba un poquito más a favor de Dream Factory. Ahora estamos viendo una partida más igualada. Y da gusto ver algo un poquito más entretenido por lo menos. No estabas viendo algo tan decantado ya desde el principio de partida. Fíjate como era Dunkin pues. Antes veíamos como el que presionaba bajo torre. Uy, 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 uy. Ese barril con el brillo de Gunplan que ya limpia los minions muy fácilmente. Tienes que andarte con ojo que te decía. Fíjate como antes Dunkin era el que presionaba bajo torre. Y ahora era este Dunkin el que se lo hacía a él. Que se equivocaba. Tienes que andarte con más cuidado con Gunplan. Que aparte de limpiar con los minions que pone ese slow. Y la ha dejado muy muy vendida. Le ha forzado ese flash. Muy bien jugado por parte de la verdad. Y vemos insecto que está insistente en esta jungla enemiga. Pero se encuentra con Faizan. Faizan que le da un regalito. En forma de veneno. Sin mayores problemas para la jungla de Dream Factory. Y cosa que no habíamos comentado. El duelo de amor en la top lane. Es verdad. Es verdad. Que sabe en el lore supuestamente. Y ya hoy es el primer amor de Gunplan. Si no me equivoco. Es una de estas noticias que te salen antes de las partidas. Que te pone el señor Richter. Y bueno. Cole que sin mayores problemas se puede curar casi toda la vida que le quita Kaylin con las trampas. Así que. Para limpiarlas está Nami. Y bueno. Sin mayores problemas para Nami. Y no sé si puedes cambiarlo ahora mismo. Pero es verdad que nos lo está comentando por el chat. Que no has cambiado los letreros. Y estamos como si fueramos en la primera partida. Pécate a la izquierda y es a la derecha ahora. Y el 1-0 y eso. A la gente que se vuelve loca. A la gente le descuadras eso. Y como que ya no sabe ver la partida tranquilo. Y espérate. Porque mientras tanto tenemos acción. Sealer que se ve acosado por el Pony. Le empotraba. ¡Ay! La mirada petrificante. Que no llegaba a conectar el stun. Pero igualmente. Caía el medio de Dream Factory. Y enseguida lo cambia. Es un detallito. Pero es verdad que. Sobre todo para la gente que entre ahora. Al stream. Que agradecerá saber bien como va la partida. Ojito, ojito. La pompa al aire. Nada. Muy bien. Ahora ha jugado por ejemplo. Por parte de. Tanto Karma. Como Katelyn. Han hecho un tráneo. Mucho más positivo que. Que anteriormente. Y vemos como al final. Pues Lucian. Lucian y Nami. Están sufriendo más de lo que yo me esperaba. Desde luego. Estaban un poquito por detrás en farm. Me esperaba que fuera una línea. Un poquito más cómoda para ellos. Es verdad que ese. Esa kill de antes. Pues no les ha sentado muy bien a la línea. Y la verdad es que Katelyn escala un pelín mejor que Lucian. Es un personaje mucho más seguro sobre todo. Así que. Yo creo que tiene que andarse con ojo. De que no se les vaya de las manos esto. Y puede ser. Primer dragón. Para el equipo de. De Dream Factory. Muy bien rotado por su parte. Pero si no hemos bajado torre a la botlane. Llamamos a insecto. Que se venga a hacer este. Este infernal. Y sobre todo eso. Es un infernal. Más que importante para el equipo. Ojo Shonin. Que intenta decir algo. El sacrificio por parte de Lucian. Que cae. Encima de Antonio. Pero. Andanada de cañones. Tiring. Vente para acá. Te vienes con nosotros compañeros. Solo queremos darte. Un ligero abrazo. La andanada de cañones. Que todavía está cayendo. Cole. Que se está resintiendo. De todo el daño asesino. A doble para Antonio. Y Shonin. Que puede caer también. Pero va a intentar llevarse algún componente. No va a ser así. Insecto. Que remataba la vida. De este caballo. Y 3 por 0. Junto con Dragón. La verdad es que. Yo creo que ha sido. Un poco. Esto ha sido. Un error bastante grave. Por parte de. De PKT. El. El TP tarde. Y ya hoy. Fíjate que todavía anda. Por ahí perdido. Que no sabe por donde se anda. Que le está sacando un farm. Ahora mismo a Gunplan. Más que considerable. Segundo. Se han decidido meter a un. A un dragón. Cuando Acaciaopea. Ni siquiera estaba por la zona. Que ha llegado muy tarde también. A veces. Tienes que saber. Ceder el objetivo. Que has perdido. Por posicionamiento. Porque ha estado más rápido. Y más listo el enemigo. Que han por encima. Hace el objetivo. Se han llevado a esas muertes. Que ahora mismo. Duelen. Sobre todo ese 3-0. Para Kaylin. Puede ser. Un peso muy grande. Para la balanza. En la modline. Bueno. Antonio. Que ya ha demostrado. En la anterior jornada. Que era. Un gran jugador de Kaylin. Y un gran ADC. Igualmente. Y la andanada. De cañones de Gunplan. Que bueno. Te facilita eso. No tener que usar. El teleport. Para poder ayudar. A tus compañeros. Y facilitarte las cosas. Algo de presencia. Tienes. Por lo menos. Fíjate. No tiro el TP. Tiro ahí la andanada de cañones. Y favorezco. Que Insecto llegue a Dream. Para causarle con esa. Con esa. Con esa grúa de Skarner. Y ya solo eso. Te encantaba la pelea. Le fuerzas a Dream. El posicionarse mal. A partir de. Tienes un carry menos. Casiopea no estaba. ¿Qué vas a hacer? Te queda de Karim y Nami. Que no es que vayan a hacer demasiado. Ellos solos. Sí. Y vemos. Un intercambio de líneas. Por parte de los chicos. De PKT. Sí. Un poco raro. Por parte de PKT. Esto normalmente lo haces. Si ahora por ejemplo. Tal y como está la línea. Tenemos una kill in 3-0. Te he tirado a la torre. Si te quiero presionar. Te hago el cambio de líneas. Si me voy a la torre de arriba. Te la tiro también. Pero no que lo plantee el equipo. Que está perdiendo las líneas. Es un poco jugoso. Ojo. Porque Jandrilar. Se puede encontrar en un problema. Dunkin. Que se acababa. Estuneando ahí. Y mira quien aparece por arriba. Shonin. Que se venía con todo. La kill. Que finalmente se le acababa quedando. Cold Dunkin. Que también se puede encontrar en peligro. Pero si lleva la vida. De karma. El daño. De este. De este top laner. No es para subestimarlo. Es un poco. Una jugada un poco extraña. Te digo. Me parece bien el hecho de. Forzarle cosas a un gunplank. Que no se sienta cómodo. Porque sobre todo. Tres personajes. Uy. Jogones. Carrer. Que se envalentona. Shonin. Que se quiere intentar tirar encima de él. No va a poder. Por el rango de la torre. Insecto. No dispone de ulti. Todavía. Pero podría intentar buscar. Ese slow. Finalmente no acaba conectando. Victor. Que se viene a la zona superior. Y las rotaciones. Que bueno. Están siendo un poco extrañas. La rotación curiosa de PK. Te digo. Es raro. Que cuando tú estás perdiendo las líneas presentes. Este cambio de líneas. Tardío. Pero es verdad que lo hacían bien. Forzando sobre gunplank. Ese flash. Y matándolo. Un personaje que no se te puede ir a las manos. Como es el león. Les estaba pasando. A nivel de farmeo. Sobre todo. 126.000. Es minuto 13. Está muy muy bien por su parte. Pero. De nada te vales. Al mismo tiempo. Y ya hoy se está muriendo abajo. Y estás perdiendo la torre. Etcétera. 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 Tienes una killing 4-0. Esa killing ahora mismo. En cuanto tenga runa. En la primera teamfighter. En la que no consigas matarla rápido. Te la va a destrozar. Y mira Handriller. Que se venía encima de Paisan. Ni siquiera lo asusta. Se echa para atrás. Sin mayores problemas. Insecto. Que vemos aquí. Como le va a ceder. Ese blue a Ziller. Y partida. Que parece que se está pausando un poquito. El cambio de líneas. Típico. De cuando tiras la. La torre ahora. Bien. Bien hecho por parte de. De Dream Factory. Sí. La verdad es que sí. Por ahora Dream Factory. Jugando. Un poquito más ajustados. Que la partida anterior. Es verdad. Pero yo los veo muy cómodos. Jugando su partida. 4-0 para Kedling. 1-1. Víctor. Insecto. Extremadamente cómodo. Yo creo en la partida. Y Gangplank. Con que vaya a 0-1. Fíjate el farmeo. 140 minions. Minuto. 14 y medio. Está haciendo lo que quiere. En realidad. Por mucho que vaya con esas estas negativas. Bueno. Dan King. Que ahora se va a ver los problemas. En su línea. Aunque ya se los vio. Abajo en la botlane. Y veremos. Cuanto tardan. En tirar esta torre superior. Los chicos de. De Dream Factory. Mientras tanto. Que Siller. Bueno. No tiene ningún problema. En esa zona de medio. Es un Víctor. Limpia oleadas. Como quiere. Así que. No debería. Sí. No mucho más. Ahora mismo. Con su bastón geste mejorado. Y ojito a Dan King. Que agarra bajo torre. Ese alma del Antonio. Antonio. Cuidado. Porque te puedes acabar muriendo. El que se acaba muriendo. De un disparo en la cabeza. Es. Esta. Y la hoy. Y mientras tanto. Abajo. Shonin. Aparecía. Para llevarse. La vida. De Dan Dan. Un poquito. Adelantado. Este jugador. Es que la idea de ranking. La idea de ranking. Era buena. Porque eso. Antonio. Era bueno. Pero lo que no puedes. Es quedarte. En modo torreta. Estático. Y te va a partir la cara. Que va a 4-0. ¿Sabes? O sea. No es como si fuera 0-0. Y pudieras hacerle el tradeo a ese carry. Básicamente. Se ha confiado demasiado. Yo creo. Y ya hoy sí. Al mismo tiene mucho daño. Por lo que es aguante. Sí. La verdad que. Bueno. Sabemos que empieza con esa build. Semi híbrida. Empezando por. Cuchilla negra. Después ya. Se va itemizando más. Hacia lo que viene a ser un tanque. Pero. Tarda. Tarda. Tarda lo suyo. Y espérate. Porque Faisan se puede pasar de listo. Buena la mirada petrificante. Pero de aquí. No te vas compañero. Finalmente. Y la hoy. Acaba pillando Antonio. Antonio que va a recibir bastante daño. Pero está bien pileado. Por el resto de integrantes de su equipo insecto. Que quería buscar algo más. No lo va a encontrar. Nami. Que se consigue escapar. Y ojo. El envite de sombra. De este Hecarim. Que no consigue impactar. Dandan. Que se cura un poquito con esas naranjas. Buenas para el intestino. Y vemos que. Finalmente. Se va a acabar muriendo. Dream. Que cosechaba la kill. Bueno. Es que. Dandan. Ha muerto. Pero. Para la gente. Que. Que sepa como funciona. De un plan. Puedes ver un par de detallitos. De calidad. Prácticamente. Casi se escapa. Aprovechando tanto su pasiva. Con ese autoataque. Para coger velocidad de movimiento. Intentando aprovechar. En todo momento. Los barriles. Para el slow velocidad de movimiento. También. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Muy bien Dandan. La verdad. Lo ha hecho. Lo ha hecho muy bien Dandan. La verdad. He visto. Bastante ágil. Con el tema de los barriles. Y eso. No es algo. Lo están haciendo bastante bien. A nivel de denegarle. Es verdad. Que está farmeando bien. Pero se está muriendo mucho. El tema es. Hasta que punto. Te está compensando. Porque mientras matabas. Ojo. Ojo. La andanada de cañones. La andanada de cañones. La andanada de cañones. Era buena. Encima de Shonin. No consigue impactar del todo. El pony. Que se escapa. A un suspiro. Sí. Es lo que te decía. ¿De qué te vale estar matando a Gangplank en la botlane? Si mientras estás matando tu equipo arriba. Y se están llevando torres. O sea. En realidad. No le estás sacando partido. A este. A este intento de denegación que están haciendo. Porque es que lo que te decían. Por encima. 155 minions. Sigue estando. Muy cómodo. Este dan dan. O sea. Básicamente. Algunos se han juntado con el equipo. Tú esperas que aparezcan la primera teamfight. Sí. Vamos a ver lo que. Lo que sucede. Cuando este. Gangplank llegue a las trifulcas. Y bueno. De momento. Otro dragón más. Otro dragón. Que va a intentar conseguir. El equipo de Dream Factory. Deberían de llevárselo gratis. El Karim. Que se encuentra todavía. Por la torre de Tier 2. La verdad. Sin mayores problemas para ellos. La verdad es que. Sí. Están jugando bien. El tema de objetivos. Tanto en la partida anterior. Cuando te comentaba yo. Que si el minuto 15-20. Cogían ventaja. Y lo hicieron. Le apretaron al acelerador. Y se dedicaron a tirar torres. Ahora están haciendo un poquito más de lo mismo. Están rotando muy bien. Cogiendo esas torres. Consiguiendo los dragones. De una forma muy sencilla. Y poco más. Fíjate como. Sí. Tenemos a Antonio solo abajo. Pero es Karim. Y mira que no cojan a Cole. Cole. Que finalmente lo acaban. Pillando Shiller. Que le ponía. Esa definitiva. Encima de la cabeza. Le decías. Compañero de aquí. No te vas a escapar con vida. La pequeña. La pequeña sardina. Que de ahí no se iba. Y espérate. Porque también van a por Shonin. Buena. El stun por parte de Karma. Se lo va a acabar llevando a Antonio. 7-0-2. Para este jugador. Y cuidado. La andanada de cañones. Que llega encima de Dream. Otro básico más. Asesinato. Doble. Que se lleva este AD Carry. Y la andanada de cañones. Ha sido certera. Sí. Tal cual. Como su nombre indica. La verdad es que ha llegado en el momento adecuado. Pero una vez más. Fue el daño encima de Faisal. Lo acaba borrando Antonio. Antonio. Que no siente piedad por los enemigos. Y en cuanto tiene la menor oportunidad. Muerte. Legendario para Antonio. Que se te diga. Está haciendo una partida muy muy buena. Acompañado por su equipo en todo momento. La verdad. No es que. Sea todo su mérito. Porque una vez más. Está ejerciendo Dream Factory. Una composición de. Uy. Cuidado Cole. El as en la manga. Por parte de Kaylin. Y aquí vienen los pulpos. Como a ti te gustan. Recién salido. De la cafetera. Pero no. De la cafetera. De la olla. Pero no suficiente. Se acaba. Muriendo. A manos de Siller. La verdad es que. Lo que te decía. Dream Factory está ejerciendo. Su composición a la perfección. Una vez más. Tienen Karma. Tienen Scanner. ¿Qué hacemos? Ulti Scanner. Una doble de Karma. Cazamos gente. Matamos. Uy. Jandrilare. ¿Dónde estás mirando Jandrilare? La tienda no se mira. Pero espérate. Que era una baiteada encima de Shonin. También se lo acaban llevando. El heraldo. Que está cansado de ver esta masacre. Y se marcha para su casa. Venga a dormir compañero. El ulti de Shonin ha ido al aire ¿verdad? O ha sido cosa mía. Eh. Si ha ido al aire. Uy. Ojito. Madre mía. Serpiente. Ya. Tiene más la mitad. Pero osea. Es que Antonio. Muy cómodo. Si es capaz de hacerle un uno para uno a una caseopea. Es que ahora mismo. Nadie la va a poder hacer frente. Aparte. La única persona que puede llegar como a Kaelin. Es Shonin. Porque ya hoy no es un personaje para hacer focus. Es un personaje para dejar que vengan a ti. Y tú atraparlos con tu ultimate. Por así decirlo. Caseopea. Más de lo mismo. No es un personaje que puede hacer un focus. Le vas a pegar a lo que tengas cerca. Porque no tienes mucho rango. Lucia. Más de lo mismo. Tienes un rango justito. Y además es un carry. Y lo único que llega es Hecarin. Y Hecarin. Créeme. Con la build que lleva. No va a matar a Kaelin. Merk. ¿Qué opinas del fajín? Del fajín de Caseopea. Se lo ha hecho el primer ítem. Si no te has dado cuenta. Me acabo de dar cuenta. Sí. Se lo ha hecho antes de Morelo. Y me imagino que se lo ha hecho por Skarner. Estaba viendo que estaba teniendo mucha presencia de los junglas en el medio. Y... No es la primera vez que se ve como ítem defensivo en medios contra personajes tipo Skarner. ¿Qué pasa? Que te estás denegando mucho daño a ti mismo. Estás retrasando mucho, mucho tu build. Y estamos viendo como Morelo de siguiente ítem. Todavía no tienes ese relay que es tan interesante con... Con Caseopea. Tampoco tienes un abyssal que también es un ítem muy interesante. Y ese fajín al fin y al cabo no está sacando partido. Porque Skarner está pillando al primero que coge. Su equipo está matando a cualquiera. A veces ha pillado a Aykarin. Después te coge a Nami. Como te coge a Lucia. Le da igual. No va a ir a por ti en exclusiva. No es que seas ahora mismo la amenaza más grande del equipo. Así que en realidad quizás... El daño que recibía Dankin en un segundito por parte de Siler. Y cuidado Faisan que va a intentar nada. Finalmente la mía es más que queda en nada. Sí, pero es que es eso. Ahora mismo Faisan no es la típica Caseopea que te estás comprando la partida. Entonces no necesitas cecearla en exceso. Tú vas a pegar lo que puedas. La andanada de cañones encima del Faisan. El aje en la manga. Último toquecito por favor que alguien lo remate. La serpiente que se consigue ir con vida. El escudo de 3 millones de elo por parte de Handrilare. Consigue salvar la vida de su compañero. Dandanke se iba sin mayores problemas. La torre de medio que va a caer. El inhibidor que debería de seguir el mismo camino que su torre protectora. Y vemos a Dankin finalmente estuneado. Va a meter algo de daño encima de insectos. Pero que ni siquiera lo nota con su propio escudo. Dandanke intentaba ir la combinación de barriles. No es del todo buena. Shonin que se viene como el relámpago. Pero le corta la iniciación. Cuatro componentes del equipo de Dream Factory. Y encima los cinco encima del jungla. Que lo acaban borrando el caballo que ha vuelto al establo. Encerrado de aquí. No vuelves a salir. Y vemos como PKT intenta defender la oleada de Minion. Que ya está llegando por esa zona superior. Para intentar seguramente llevarse ahora el inhibidor. Y cuidado Dream. Que se puede encontrar problemas contra Antonio. Antonio que lo acaba borrando. Antonio está demostrando su poderío en esta partida. Si. Y la verdad es que te voy a repetir una vez más. Si te das cuenta. Scarlet está yendo. Porque encuentra. Quien se acerca demasiado. Te estuneo. Te tiro ulti. Le da igual. Su equipo está mandando prácticamente cualquier juego. Ojo. 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 En ese insecto que no consiguió llevársela. Worthy del Fagin. Worthy del Fagin. Como tú bien has comentado. Y nada. Esto es partida. 2 a 0 para los chicos de Dream Factory. Pero PKT que ha luchado. Y de qué manera. Esta partida por lo menos ha aguantado muchísimo mejor el early. Han demostrado que de verdad podían hacerle frente en la partida anterior. Pero muchos errores otra vez. Yo creo que como tú bien decías. Ese Fagin le ha pasado factura. Te ha retrasado muchísimo el daño de Cassiopeia. Y ahora mismo estabas haciendo prácticamente cero en cualquier pelea. La botlane. Una pena la pelea en la que aparecía la andanada certera de Gunplan. Porque yo creo que podía haber sido decantada para Lucian Nami. Pero al final salía a favor de Kaelin con esa primera kill para ella. Y a partir de ahí se les ha demostrado las manos. Después el dragón yo creo que ha sido muy decisivo. Las tres muertes. Más el Tepedi ya hoy. Permitiendo a Gunplan sacarle 30 gris de farmeo. Ya ha sido yo creo que el punto de inflexión por así decirlo. En el cual Dream Factory ya estaba demasiado por delante. Y hemos visto que Dream Factory no perdona. En cuanto está por delante comete muy poquitos errores. Y si quieres recuperarte más te vale ponerte las pilas. Porque si no te van a pasar por encima. Y una vez concluido este 2-0 que se lleva a Dream Factory. Vamos a tener ahora invitado especial. No te me vayas todavía. Así que estamos esperando aquí. Intentando reclutar a alguien para que se venga al salón del pánico. También llamado la sala de entrevistas. ¿A quién me vas a traer? A ver. ¿A quién quieres? No sé la verdad es que no sé quién sería más interesante. Yo creo que tanto... Antonio por ejemplo esta partida ha tenido muchísima presencia. Pero yo creo que Dandan ha hecho unas dos partidas muy completas. Y yo creo que Insectos marca mucha diferencia en su equipo. Yo creo que el simple hecho de la presión que ejerce Insecto en Erling ambas partidas. Ha permitido que sus líneas jueguen extremadamente tranquilas. Pues te voy a traer a Dandan. Lo compro. Un look y vida. Y bueno. En un momento. Tenemos por aquí al top laner de Dream Factory. Y bueno. ¿Cómo has visto estas dos partidas Merck? Ya te digo. Yo creo que la primera ha sido un despropósito por parte de Dream Factory. O sea yo creo que han estado a otro nivel en esa partida. Han ganado desde el minuto uno prácticamente. Y la segunda es la que ha estado más igualada. Pero yo creo que ha marcado mucha diferencia el hecho de que Dream Factory juega muy bien los objetivos. Sabe cuando tiene que hacer objetivos. Sabe cuando tiene que presionar. Y sabe cuando su equipo es fuerte. Sobre todo los minutos en que su equipo está fuerte. Ellos le pisan fuerte a la partida. Y aprovechan sus ventajas. Yo creo que ahí está el fuerte de este equipo sin duda. ¿Qué tienes que decir también de los chicos de PKT? ¿Qué sensaciones están dejados? PKT yo creo que ha demostrado suerte en la segunda partida. Que puede hacer frente a un equipo de Dream Factory. Y que por lo menos la clasificación es claramente superior. Pero cometen muchos errores sobre todo de lo contrario que Dream Factory. Pelean cuando deben de hacerlo como pasaba en este dragón. Una vez has perdido el objetivo sabes que estás llegando tarde. No lo pelees. Porque estás cediendo un TP 3 kills aparte de un dragón infernal. Has perdido el dragón. Recomponte. Tienes que replantearte el siguiente objetivo. Tienes que prepararte el siguiente que no te va a pasar lo mismo. Lo que no puedes es ceder aparte de ese dragón que ya es una ventaja considerable que era un dragón infernal. Esas kills, esos cedios como un teleporting y ya hoy. Porque ya no es solo lo que tú cedes en esa pelea. Es lo que cedes de forma global. Como el hecho de que Gunplan que estaba bastante presionado bajo torre. Se ha puesto por delante en ese momento y ya hoy. Eso es lo que no puedes permitir contra un equipo que ha demostrado que como equipo, como conjunto. Juega a un nivel muy muy bueno. Pues bueno ya tenemos por aquí a Dandan. Así que vamos a hacer la presentación de este hombre. Buenas Dandan. Hola. Hola buenas. Hola buenas. Espérate que se baje mi compañero. Enhorabuena por el partido. Gran victoria la de hoy. Os ponéis aún más líderes. Y bueno. Merck. Ya que tú eres el interesado. Adelante. Puedes hacerle las preguntas que quieras a Dandan. Me pones en una posición difícil. La verdad esta primera que me gustaría preguntar es ¿Por qué Gunplan? Que hace tiempo que no lo vemos en lo que es un nivel competitivo de partidas 5x5 y demás. ¿Por qué Gunplan? ¿Qué es lo que le hace sacar a un personaje como este que parecía que estaba olvidado últimamente? Ah. Gangplank es un campeón que últimamente en Toplan se juegan campeones como Jace Kennen. Pero con el campeón con el que puedes carrer más es Gangplank. No es Fiora, Yasuo. Pero es que Gangplank tiene un potencial de hacer un 1 contra 5 más que ningún otro campeón en el juego. Así que Gangplank, yo como juego campeones como Jax, Irelia, campeones hipercari que ahora no están tan en meta. Gangplank, si sobrevives la fase Irelia, pues aún así es un campeón bastante bueno. Yo completamente de acuerdo, la verdad, con él, con lo que yo te comentaba. El hecho de que aunque el INE a veces sufra un poquito, la capacidad que tiene de escalar es brutal. Y lo veíamos en la última team, que es como colaba un barril en Lucien y prácticamente... No, casi opea, perdón, y prácticamente la sacaba de la pelea ya. O sea, eso es precisamente lo que él dice. Yo creo que marca mucho la diferencia en las peleas. Es capaz de... La capacidad de carry, de que metáis un barril y puedes destrozar una team ahí prácticamente. La verdad es que es interesante. Sí, porque aunque con Gangplank estés como 30 o 40 minions por detrás, cuando tengas 3 o 4 ítems, te haces a todos uno contra uno. Y si eres un barril en late game, pues le das la team fight fácilmente. Sí. Y también el ulti. Recordemos que cuando coges un bar de mejoras también se vuelve potente y marca mucho las diferencias también. Claro. Y era más por el matchup también. Y Naoi no quiere tirar teleports para abajo y Gangplank tampoco, pero Gangplank tiene la ultimate. Sí. Así que aunque yo esté en mi torre todo el tiempo, pues aún así puedo ayudar a mi equipo con la ulti. Si lo apuntaba David, eso también es verdad. El hecho de que tú puedes tirar un ultimate desde debajo de tu torre y has hecho tu presencia en la pelea. No necesitas ni tirar teleports. Te puedes quedar farmeando tranquilamente y es muy seguro en ese aspecto. La verdad es que muy bien razonado. Es justo lo que quería oír. Quería saber el porqué. La verdad es que lo ha encajado perfecto. La composición me encajaba. El matchup me encajaba. Y aparte encaja en su estilo de juego, que es el hiper carry. Así que la verdad es que yo creo que esa era mi pregunta más clave. Que hacía mucho que no veía a Gangplank. No sé si tienes alguna, David. Bueno. Decirte, preguntarte más que nada. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿Qué es la primera vez que juegas en esta competición, Dandan? Pues de verdad bastante bien. Yo últimamente estuve en el sub para Penguins Mafia. Y ahora que ya no necesitan mis servicios, pues ahora puedo jugar en otro equipo. Y después ya... Bueno, está bien jugar otra vez. Así que... No sé, PKT... No conozco a los equipos de aquí también. Pero... Creo que... Ahora Pam ya no va a jugar, ¿no? Sí, pero no va a jugar con el roster principal. Vale. Pues bueno... Creo que con los equipos de aquí... Creo que con el roster que tenemos ahora por lo menos, pues... Con lo que he visto en este corto periodo de tiempo, pues... Saldrá bastante bien en las siguientes semanas cuando... Porque... No hay... Yo he estado en el equipo desde hace... Bastante poco tiempo y creo que con un poco... Ahora con... Ahora con un poco más de práctica, pues... Top dos por lo menos. Top dos, apuntas al top dos. Tenemos... Tenemos exclusiva, ¿eh? Veremos ahora si lo cumplen. Que es lo importante. Creo... A ver si Andan mantiene el nivel que ha demostrado hoy. La verdad, yo creo que se van a encontrar top players muy buenos. Es verdad que... Lo que hablábamos... Teníamos en los problemas de clasificación hoy bastante diferencia. Pero le queda enfrentarse al resto de equipos y seguir manteniendo ese nivel. Yo creo que... Hoy ha demostrado que es capaz de... De... Por lo menos... Con poquita práctica, como él dice, con el equipo... Eh... Demostrar mucho. Así que... Ojito al equipo cuando vuelvan a coger el ritmo que te... Que puede coger un equipo cuando lleven ya, pues... Por lo menos un mesecito juntos. Sí. A mí me gustaría ver la evolución que vais a tener a partir de ahora los chicos de Dream Factory. Y... Bueno... Si quieres decir algo al público, Dan Dan. Eh... Pues... En realidad... No sabía qué decir. Eh... Mándale un saludo a Chayo. Dile. Por si la gente no lo sabe. Eh... Por el acento o por... Eh... La manera que hablo. Yo no soy español. Eh... Soy... Soy holandés, así que quizás si alguien esté... Eh... No, la verdad... Estaba pensando eso. La verdad que te desenvolves bastante bien con el... Con el español. Sí, la verdad... Es que... Por lo menos gracias por hacer el esfuerzo de venir a hablar con nosotros. Sí. La verdad es que se agradece. Y no, la verdad es que... Sin problema, se entiende perfectamente. Sí que es verdad que se nota que... Entre los nervios y demás, pues... Hablas... Un poco menos suelto de lo que hablaría un español. Pero sin problema ninguno. Ya sé. Un placer el poder... Eh... Compartir experiencias de la partida. Me cuesta, me cuesta, pero... Con el tiempo... Mejorará. Ya, ya para la próxima, cuando te traiga aquí otra vez a... A la sala del pánico, ya... Entre que ya no tienes nervios y que ya seguramente mirarás más el español. Seguro que te sale una mejor entrevista. Pero... Muchísimas gracias por el... Por el tiempo que nos has dado, Dandan. Venga, igual vete. Y bueno... Un placer. Con esto ya despedimos en lo que es la jornada de hoy. Ya nos quedan más partidos. Mañana nos volvemos a ver con más jornadas. Más partidos. Más peleas. Y esperemos... Que por fin... Encontremos... Una ansiada pentakill. Que quiero ponerme a chillar aquí y romper todos los cristales. Y bueno... Merck, si te quieres despedir. Eh... Nada, por mi parte... Un placer. Gracias por la... Por la invitación de poder disfrutar de... De un partido como este. De conocer a los equipos de... De la Liga LOL de Trexa. Y la verdad es que... Eso. Muchísimas gracias. Y a lo mejor nos vemos algún otro día. Pues bueno... Muchísimas gracias por hacernos el favor de estar aquí hoy, Merck. Y bueno... Por mi nada más. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Mañana recordad que volvéis a tener una cita con nosotros aquí en el canal. Y... Hasta la siguiente.